Soy amante de la noche y con ella vivo mientras ella quiera Soy amante de la noche, trabajamos juntos y en mi compañera Soy amante de la noche, como sabe tanto y es tan arrogante Escondida con su manto, ha traído a verme a mi otra amante Escondida con su manto, ha traído a verme a mi otra amante La noche viene desnuda, desnuda como el amor Y amor que no se desnuda, no tiene noche de amor Y es que yo vivo, vivo, vivo por la noche, noche, noche Y con ella tengo, tengo lo que quiero Y vivo loco, 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 cada noche, noche, noche Y me llaman los amigos en poemio He tenido con la noche casi una pelea por llegar desnuda Y le he dicho que se haga un vestido blanco de un girón de luna Pero ella tiene celos de que yo desnude a mi otra amante Y por eso va desnuda para que la vean todos sus amantes Y por eso va desnuda para que la vean todos sus amantes La noche viene desnuda, desnuda como el amor Y amor que no se desnuda, no tiene noche de amor Y es que yo vivo, vivo, vivo por la noche, noche, noche Y con ella tengo, tengo lo que quiero Y vivo loco, 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 cada noche, noche, noche Y me llaman los amigos en poemio Y es que yo vivo, vivo, vivo por la noche, noche, noche Y con ella tengo, tengo lo que quiero Y vivo loco, 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 cada noche, noche, noche Y me llaman los amigos en poemio Y es que yo vivo, vivo, vivo por la noche, noche, noche Y con ella tengo, tengo loco, 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 cada noche